¡Suscríbete! Verlo, sintonizarlo en vivo a través de su señal en Internet. Para eso quedó Internet, para rescatar la libre expresión en los lugares donde los servidores del gobierno lo permiten. Aún en Venezuela tenemos la posibilidad, en algunos casos, de seguirnos comunicando de esa forma. Aunque entiendo, ayer estaba escuchando del Ciudadano en la noche. Lo estaba viendo en su transmisión de programa, se llama A los Ciudadanos. Y ya estaban los usuarios desde Venezuela diciendo, a través de Twitter, a través de las cuentas de redes sociales, que había lugares donde aparentemente ya no podían recibir la señal. Ojalá no sea así. Lo cierto es que esta noche voy a acompañar al Ciudadano, a las 9 de la noche, a Leopoldo Castillo. Voy a estar conversando con él, agradecido con la invitación. Igualmente, el domingo, este domingo a las 9 de la noche, por Benevisión Plus. Tuve la fortuna, y tengo la fortuna, porque el programa se emite este domingo a las 9, de compartir en el programa de Shirley Barnagy. Así que, pues nada, Shirley, un abrazo, un beso grande. Muchas gracias por la invitación. El programa sale este fin de semana, ojalá les guste. Fue realizado, como dicen por ahí, vía satélite. Shirley en Venezuela y quien les habla desde la ciudad de Miami. Ahora bien, todo este cuento de la mesa del diálogo, que en mi opinión, y seguramente en la de muchos de ustedes, no es más que una forma del gobierno de enlodar las cosas, de empastelar las cosas, de estirar la liga, de seguir ellos haciendo lo que les da la gana, cometiendo los desmanes que cometen. Y la confesión de Maduro ayer, para mí, es el punto de quiebre. Se acabó. O sea, yo no tengo más nada que hablar con ese señor. Cuando él confiesa que ni por las buenas, ni por las malas, por las malas nadie lo va a hacer. Nadie quiere por las malas. Nadie quiere, y esto lo digo de corazón, por más que alguien tenga un punto de vista distinto al de uno, por más que alguien volado en sus tapones te insulte de la forma que sea, uno no es capaz. Bueno, capaz es, porque lamentablemente somos animales al fin y al cabo. Animales, entiéndase inteligente, es lo que dicen por ahí. Muchas veces se escucha la comparación de que nos comportamos peor. Los animales se exportan, tienen conductas mucho más honorables que las nuestras. Pero sí seríamos capaces de cometer actos horrendos. Ojalá eso no llegue a suceder. No es nuestro deseo. Por las malas sería de esa forma. Nicolás anuncia también que por las buenas, ni con votos, vamos a volver a Miraflores. Entonces, ese es como el primer capítulo de un dictador en la historia, en la biografía, de un dictador. Vamos a ver cuántos capítulos tiene esa biografía. Mira, eso depende de los ciudadanos, de nosotros los venezolanos. Más allá de los esfuerzos que estén haciendo los integrantes de la mesa de la MUD. Uno los respeta, uno los aprecia, puede estar de acuerdo o no, pero creo que somos los ciudadanos los que tenemos que ponerle el punto sobre la I a quien se cree omnipotente en Venezuela y se burla constantemente de nosotros y baila cha-cha-cha. Y no, es suficiente. Está bien. Entonces, ¿qué pasa? En medio de toda esta distracción, hay algo que llaman la mesa de la unidad. Y quienes la integran, obviamente, se sienten incómodos con una cantidad de cosas que están pasando. Yo he tenido, yo tengo ambos grupos en WhatsApp, tengo el grupo opositor y tengo el grupo oficialista en WhatsApp. Así lo tengo. Qué buena. No me interrumpan, por favor, que estoy tratando de explicar algo. No, 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 pero disculpa, Luis, pero yo creo que debe ser el Papa y tú, la única persona que tienen. No, 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 ni siquiera el Papa lo sacaron hace poco, lo sacaron del grupo. Ah, le lo. Mira, ya, pero quién es el administrador de... ¿Quién es el administrador de esos grupos? Yo, yo. Ah, yo sabía. Ya decía yo, chico, y sacaste al Papa, ¿vale? Sí, 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 sí. Yo le recomiendo al Papa que se dé una vuelta por Venezuela, para que se dé cuenta cómo son las cosas y quiénes son los personajes que están interviniendo. Entonces, con todo el cariño y con todo el agradecimiento y toda la fe que tengo en la religión, pero no, hay cosas que no son. Entonces, sucede que en estos grupos míos de WhatsApp he recibido una cantidad de quejas por parte de los participantes de la mesa del diálogo, como por supuesto esta. Voy con la primera. Dicen que Jorge Rodríguez se quita los zapatos y el olor es insoportable. No, chico, pero ¿cómo se le ocurre a ese señor hacer eso? Ah, otra queja de los participantes de la mesa del diálogo. El derecho de palabra lo asignan haciendo girar una botella. Luego el expositor debe quitarse una prenda. Oye, qué feo. Timoteo Zambrano, ¿se imaginan eso? Timoteo en mis interiores, ojalá que sean boxers, ojalá que sean boxers. Otra queja de los participantes en la mesa del diálogo. Chaderton exige que lo llamen Conde Drácula. Si eso lo hace feliz, si eso lo hace feliz. Otra queja de los participantes en la mesa del diálogo. Llegó noviembre y no nos hemos puesto de acuerdo en el monto mínimo del regalo del amigo secreto. Otra queja de los participantes en la mesa del diálogo. Seis días de reuniones y apenas vamos por la parte del cuento cuando trasladaron a Chávez a la horchila, ¿vale? Por favor. Tú sabes que cada vez que ellos van a exponer cualquier cosa, echan para atrás la cinta, rebobinan. Y entonces tenemos que escuchar todo el cuento del principio porque Carmona estanga, porque todo aquello. Ok. Otra queja de los participantes en la mesa del diálogo. Hay que entregar el salón a las 11 de la mañana para presentaciones de Herbalife. El salón donde se reúnen, sí, hasta a las 11 lo tienen, a las 11 tienen que entregarlo. Otra queja de los participantes en la mesa del diálogo. Los ejercicios de reconciliación, esas desagradables sesiones de baile pegado. Oye. Oye, qué feo. Chicos, mira, el otro día se coló en internet. Para eso está internet, gracias a Dios, para la libre expresión. Wikileaks también. Wikileaks dejó ver un video donde aparecían bailando un bolero. Chubo Torrealba con Jorge Rodríguez. Horrible, pero horrible. Horrible. Además que los dos hacían así como con un desgano y una cosa. Qué feo. Sí, sí, feo. Yo sí vi de repente, yo vi esa parte donde estaba bailando Jorge con Chubo y en eso llega el nuncio y dice, permiso, puedo. Y se llevó a Jorge por un lado. A bailar. A bailar, se lo quitó. Pero después estaban bailando danzón. Otra queja de los participantes en la mesa del diálogo. Los incómodos intercambios de camiseta al final de cada reunión. Oye. Al final de cada reunión tienen que cambiar la camiseta. Bueno, una cosa de buena voluntad. Mira Chubo con la sotana. Claro. Otra queja, hasta la última. La última queja de los participantes en la mesa del diálogo. Los de la mesa de dominó la pasan mucho mejor que nosotros.